Él es el legendario Maestro de la Guardia. Alto Sutherain de Ultramar. Caballero Campeón de Macra. Sumo Ejecutor de Alienígenas y Demonios. Y uno de los mejores espadachines dentro de todos los marines espaciales. Él es Cato Sicarius. El portador de muchos títulos pero también de hazañas legendarias. La valentía y perspicacia táctica de Sicarius son realmente insuperables. Solo los guerreros más consumados podrían aspirar a rivalizar en logros con este soldado. Es conocido como uno de los más grandes héroes de Ultramar. Y también se dice que es el heredero de Marneus Calgar. Cada uno de estos honores tan solo refleja un fragmento de una vida al servicio del reino de Ultramar y al emperador de la humanidad. Digan lo que digan sus detractores. Lo que está claro es que Sicarius es el enemigo directo de los alienígenas, demonios y traidores. Habiéndoles infligido severas derrotas a cada una de estas pérdidas criaturas. Y también es conocido por ser el legendario protagonista del meme Yo soy Cato Sicarius. Que es una parida que se ha hecho sobre él dentro de la comunidad anglosajona por lo pomposo y pesado que es en ciertas ocasiones cuando el Ultramarine se presenta. Pero a pesar de su brillante hoja de servicio, se ha ganado ciertos detractores dentro del imperio. Como vamos a ver no ha tenido la mejor relación posible con alguno de los miembros de la Inquisición e incluso en su propio capítulo ha tenido voces discordantes con su actuación pero no cabe ninguna duda que cuenta con el respaldo de Marneus Calgar y también del primarca. Robout Gilliman, el Lord Comandante del Imperio, ha cogido bastante cariño a Cato Sicarius. Siendo de los pocos Ultramarineas que le acompañó durante el periplo de la Cruzada Terrana. Pero bueno, sin más preámbulos, basta ya de presentaciones y vamos a meternos de lleno a conocer toda la historia y el trasfondo de Cato Sicarius. Sicarius nació y creció en la Casa Ducal de Talasar. Este es un planeta turbulento plagado de tempestades y mares embravecidos que cuentan con un único continente llamado Claudorona contando con parte de las dinastías más prominentes de todo Ultramar. De hecho, Cato nació en una de estas dinastías dentro del reino del primarca Gilliman. Y como suele ocurrir en Warhammer 40.000 con sus grandes héroes incluso antes de que pudiera caminar y hablar, Sicarius ya estaba guiado hacia las artes marciales. Cuando tan solo cumplió cuatro años, ya podía luchar con espada y disparar con la misma precisión que sus maestros de armas. A medida que se desarrollaba, se intensificó su educación en cuestiones bélicas. Los maestros de armas de Talasar veían en Sicarius a un auténtico portento que era fundamental pulir al extremo. A los 10 años podría vencer a jóvenes que le doblaba en la edad con suma facilidad y estaba desarrollando una fuerza y resistencia increíbles. Los sabios de la casa intentaron unir su intelecto para igualar su físico enseñándole historia, poesía y las leyes del imperio. Sin embargo, a pesar de toda la educación que se virtió en su joven mente, siempre tuvo puesto su pensamiento en la batalla. Su tutela en los caminos de la guerra solo se vio reforzada por su posterior incorporación y entrenamiento en el capítulo de los ultramarines. Los primeros años de su carrera lo vieron luchar como un marín en asalto de la octava compañía en el frente de la cruzada de Damocles contra el imperio Tao. Se ganó la reputación de ser un guerrero frío, despiadado y rebosante de ambición que tenía los ojos firmemente puestos en llegar a la cima del capítulo. Esta ambición llevó a Sikarius a ascender rápidamente al rango de sargento. Posteriormente, fue ungido como campeón de Macragh, antes de convertirse en capitán de la quinta compañía y obtener el rol honorífico de maestro de las marcas. Tras la invasión tiránida de ultramar, debido a la muerte del primer capitán Saulo Invictus, Severus Aguemann de la segunda compañía fue ascendido al rango del primer capitán. ¿Y quién ocupó la vacante que dejó Aguemann? Pues, por supuesto, Sikarius. Esto lo hizo convertirse en el tercer hombre más influyente dentro del capítulo. La autoridad del segundo capitán fue eclipsada tan solo por Severus Aguemann y Marneus Calgar. Por supuesto, antes de que llegara Robot Gilliman. Sin duda, Sikarius se encontró con ciertas dificultades desde sus inicios, especialmente por la responsabilidad de garantizar la seguridad de ultramar tras la invasión Behemoth, ya que la amenaza tiránida continuaba aumentando, al igual que la de los Tau y los Orcos. Si los asuntos marciales no fueran una preocupación lo suficientemente importante, Sikarius también es el responsable de encargarse de aquellas personas dentro del capítulo que se encargan de violar las leyes más sagradas del Codes Astartes. Esta es una tarea solemne, y muchos pensarían que él no es el más adecuado para llevarla. Pero como ocurre con todo lo que intenta, Sikarius siempre lo ha hecho a la perfección. Aquellos que han salido de un tribunal por combate con Sikarius a menudo se sienten humillados. Quizás sea revelador que menos acusados hayan elegido el juicio por combate contra el segundo capitán que cualquier otro maestro de la guardia en los últimos 3.000 años. Para que veáis la extremada competencia con las armas que posee Sikarius. De hecho, os voy a hablar de un ejemplo de ello cuando el inquisidor Orcaedes denunció las habilidades precognitivas del bibliotecario jefe Barro Tigurius. Ya que éste pensaba que estaba tratando de desarrollar una serie de pactos prohibidos con la disformidad. Esto, como os podéis imaginar, no sentó especialmente bien dentro de las filas de los ultramarines, siendo recibida la acusación como una burla. Sin embargo, Orcaedes insistió en el asunto, exigiendo una audiencia con el señor Calgar. El juicio tuvo lugar en el templo correccional, con más de 100 marines espaciales vigilando. Mientras el inquisidor escupía su retórica antipsírica, despreciando el buen nombre de Tigurius, los ultramarines escucharon atentamente. Hay que reconocer que el inquisidor no se amilanó cuando escuchó la voz de Calgar, que sonó como un trueno asolador dentro de la sala. Y sólo palideció levemente cuando Cato Sikarius, completamente vestido para el combate, descendió de su puesto para lanzar un desafío bajo las leyes del juicio por combate. Por su parte, el inquisidor tenía un campeón propio. Este era un cronoglidador de clase de batalla. Este sujeto tenía la altura de un marín espacial con armadura de exterminador, siendo superior en tamaño que Cato Sikarius. El inquisidor señaló lentamente con el dedo al capitán, pronunciando las palabras de Mátalo. Una y otra vez, Cato Sikarius usó su espada sólo para bloquear y parar, y sus únicas ofensivas eran a través de puñetazos que aplastaron las placas de armadura del contendiente. Dos veces derribó a su enemigo en el suelo, antes de proceder para permitirle levantarse de nuevo. Los minutos se convirtieron en horas, y los movimientos del cronoglidador se volvieron más lentos y torpes, y cayó con las extremidades agitándose y retorciéndose hasta quedarse quieto. La espada de Sikarius no estaba ensangrentada, y lentamente miró de su enemigo caído al inquisidor. El capitán Sikarius le dijo que era hora de que cogiera a sus hombres y se marchara de ultramar. Sin embargo, el inquisidor se puso a gritar y a insultar a Sikarius, tratando de sacar su arma para atacarle. Pero sin embargo, el capitán de la segunda legión reaccionó lo suficientemente rápido cortando la mano del inquisidor, momento que también aprovechó para matar al cronoglidador y advertí al inquisidor que se marchara de ultramar, cosa que hizo a regañadientes. Después de que Sikarius tomara el mando de capitán de la segunda compañía, sus primeras acciones tuvieron lugar en la campaña de Dantaro. Los ultramarines se encontraron con una fuerza de Aldaris que se dedicaron a matar sistemáticamente a la población del planeta. Kato Sikarius hizo uso de sus tácticas originales y poco convencionales para sobreponerse al ejército de Aldaris que asoló la población. Finalmente, la fuerza del segundo capitán rodeó a los Aldaris y los destruyó a todos, mostrando la misma piedad que estos habían tenido con la población del planeta. Tras ello, durante una batalla de nueve días en el fuerte de Telendar, Sikarius ganó la cresta del valor, un honor que solo había sido otorgado exclusivamente por los ultramarines, también por actos de valentía prácticamente suicidas. Básicamente, se la dieron por ser el primero en entrar en la brecha de ataque contra las fuerzas rivales. Pero, avancemos en los acontecimientos. Antes de los acontecimientos de la batalla de Medusa 5, los marines espaciales de la Death Watch advirtieron que una parte considerable de la flota en Hambre Kraken movió su curso y se desplazaron directamente hacia este planeta. Pero esto no era todo, porque ciertos territorios del mundo habían prometido abiertamente su lealtad a los dioses del caos. La Inquisición hizo un llamado de auxilio logrando conectar con el capitán Sikarius de la segunda compañía. La primera misión de este fue desplegar sus fuerzas por todo el planeta en formaciones defensivas y liberar sus naves para cazar cualquier tipo de tráfico espacial que pudiera estar relacionado con fuerzas de Orcos, Aldari, Tiránidos, Tau y Kaos. Después de una larga y sangrienta campaña, Sikarius emitió un Exterminatus para acabar con el planeta moribundo. Pero, sin embargo, una de las batallas más famosas en las que ha participado Sikarius hasta el momento es en el asalto a Black Rix contra el caudillo Orco Zanza. Las tácticas altamente agresivas de Sikarius frustraron una gran ofensiva encabezada por el inusualmente astuto caudillo Orco Zanza. La culminación de esta campaña tuvo lugar dentro de la guardia subterránea del Orcoide, donde se encontraba el corazón del Gua. Esta terminó de una manera espectacularmente violenta después de terribles pérdidas que sufrieron los ultramarines para alzarse con la victoria. Durante esta campaña, el contingente de Sikarius fue desplegado contra una fuerza de unos 10.000 Orcos. Cuando los astartes finalmente se quedaron sin munición contra los salvajes senos, Sikarius les ordenó usar sus cuchillos de combate y espada sierra hasta que todos los Orcos hubieran muerto. El caudillo finalmente fue asesinado y Sikarius le arrancó la cabeza en un combate personal. Pero sin lugar a dudas, el coste de esta acción fue extremadamente alto. Al concluir la batalla, se consideró que las bajas que sufrieron la segunda compañía habían sido extraordinariamente altas. Es seguro que Sikarius y sus guerreros salvaron el mundo de Black Beach de las garras de los Orcos. Pero voces dentro del consejo del capítulo susurraron que la pérdida de sangre de los astartes era demasiado grande. Y nos trasladamos directamente al año 878 del milenio 41, aproximadamente 20 años terrestres después del inicio de la campaña de Black Ritz. Sikarius se enfrentó con un enemigo que lo perseguiría repetidamente durante más de un siglo. Aquellos que habéis seguido el contenido del canal de Todo Estrategia, conocéis perfectamente a esta entidad, porque es el príncipe demonio Makar. De hecho, le dediqué un vídeo exclusivo al hablar de él, porque desde mi punto de vista es uno de los personajes más perdedores que hay en todo Warhammer 40.000. Sikarius comandó la fuerza de ataque de los Ultramaynes que se enfrentó al contingente del caos durante la batalla de la grieta de Jalamar, y junto a sus fuerzas lograron derrotar a la mayor parte de la flota de guerra caótica. Después de que los Ultramaynes abordaron el principal buque de guerra del gran enemigo, Sikarius no logró matar al príncipe demonio. El capitán triunfó en una batalla espacial que destrozó a las fuerzas del caos y obligó a su demoníaco enemigo a retirarse a la disformidad. Y seguimos avanzando en el tiempo y nos vamos directamente al año 974 del milenio 41, donde Kato Sikarius lideró un asalto contra los Necrones recientemente despertados en el mundo minero de Danos, el cual era bastante rico en recursos, pero también era un mundo tumba necron. Incapaz de los marines espaciales de poder aterrizar su armamento pesado y vehículos terrestres a consecuencia de las defensas necronas que disparaban hacia el cielo, el capitán confió en el uso de su infantería a través de cápsulas de desembarco. El primer grupo, liderado por el biotecario Jefe Tigurius, tenía la tarea de destruir la artillería necrona situada en las colinas de Zanatos. Una vez que se pudo cumplir este objetivo, los ultramarines podrían desplegar tanques y cañeneras Thunderhouse para contrarrestar mejor a los senos con sus armas pesadas. Un segundo grupo, liderado por el mismísimo Sikarius, debía relevar y liberar la única ciudad humana superviviente en Danos, Kellenport, la capital del planeta. Los ultramarines llevaron la furia del Adeptus Astartes a las falanges necronas. Pero, incluso cuando los maines espaciales unieron fuerzas con las tropas supervivientes de la Guardia Imperial, los senos necrones no se doblegaron y siempre fueron despiadados e indomables. El propio capitán de la segunda compañía derribó a docenas de asaltantes necrones, y sin ayuda de nadie, destruyó un monedito necrón con una bomba de fusión. Pero, estos actos heroicos apenas frenaron el avance del enemigo. Frustrado, Sikarius intentó ganar más tiempo para el equipo de ataque de Tigurius, combatiendo directamente contra el señor supremo necron, conocido como el Eterno. El duelo resultó muy igualado, pero la fuerza bruta del líder necron sirvió como factor decisivo cuando su poderosa guadaña cortó profundamente el torso de Sikarius e hirió gravemente al oficial ultramarine. Rugiendo de angustia, el venerable Dregnauta Gripán irrumpió entre las filas necronas para proteger el cuerpo del capitán, y aplastó al señor supremo senos. Esto llevó que los necrones tuvieran que adoptar unos protocolos defensivos para aguantar el ataque. Mientras tanto, las fuerzas del blotecario jefe Tigurius lograron destrozar las baterías de armas necronas que estaban evitando el despliegue de más efectivos contundentes de los ultramarines. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, los miembros del Adeptus Astartes finalmente se vieron obligados a evacuar a los ciudadanos supervivientes y a retirarse de Danos. El planeta se declaró como perdido y clasificado como un mundo prohibido por el imperio. Se puede decir que, dado a que Sikarius y sus hombres pudieron evacuar a grandes sectores de la población, la misión no fue un fiasco. No obstante, el hecho es que los ultramarines fracasaron en su objetivo principal de acabar con los necrones. Sikarius estaba decidido a no dejar que semejante desaire quedara sin respuesta. Por primera vez había saboreado la derrota en la batalla y era una marca negra que se retorcía dentro de su pecho durante los siguientes 25 años a estándar. Posteriormente, el capitán Sikarius dirigió a su compañía y a otras 30 fuerzas de capítulos de maines espaciales, acompañados también por supuesto por la Guardia Imperial, para participar en la campaña de Cés en el año 999 del milenio 41 contra las fuerzas del Imperio Tau, que buscaban expandirse hacia el espacio imperial en la franja oriental de la galaxia. Cuando el Imperio tomó medidas para contrarrestar la expansión Tau, los servidores del Bien Supremo ya habían reclamado 26 mundos imperiales. Las fuerzas de la Guardia Imperial y contingentes del Adeptus Astartes se unieron a Sikarius en el mundo de Praetonis V, con el fin de coordinar la defensiva imperial. El capitán de la segunda compañía decidió desplegar sus fuerzas utilizando la misma táctica de movilidad y potencia de fuego dirigida con precisión que había permitido a los Tau conseguir tantos éxitos. La fuerza de ataque del Imperio recuperó los 26 planetas que habían perdido y mitigó gravemente la ofensiva de estos senos, obligándoles a retrasar su expansión de la cuarta esfera hasta que pudieran recuperarse de estas derrotas. Pero antes de que el Imperio pudiera lanzar una contraofensiva total al espacio Tau, los altos señores de Terra llamaron a la fuerza a hacer frente al ataque de la decimotercera cruzada negra. Cuando Sikarius y la segunda compañía regresaron a Macragh, descubrieron que el Reino de Ultramar había sido atacado por las fuerzas del caos liderado por el príncipe demonio Macar. Todo el capítulo de los Ultramarines fue enviado para proteger todos los mundos de esta región, mientras que Calgar se unió a Sikarius y la segunda compañía para defender el planeta natal de Talasar, que no olvidemos que es el mundo original del Capitán. Después de una feroz campaña, finalmente Macar fue asesinado y desterrado a la disformidad por Marneus Calgar, tal y como narramos en el episodio centrado en el Señor del Capítulo, quien prometió matar de una manera definitiva al príncipe demonio si éste volvía a aparecer. Y diréis, pero ¿esta campaña no fue cuando resucitó el Primarka Robot Gilliman? Sí, pero ¿sabéis que esto sufrió ligeras modificaciones en el trasfondo y corresponde a una decimotercera cruzada negra que no fue la que provocó la caída de Cadia? A pesar de los esfuerzos de la Inquisición por suprimir todo conocimiento sobre el resurgimiento de los necrones en la galaxia, la fe del imperio en su supremacía militar se vio sacudida por la noticia que se extendió por toda la galaxia después del año 974 de milenio 41, a consecuencia de la derrota que habían sufrido la Guardia Imperial y los Ultramarines en la Batalla de Damnos. Finalmente, los informes sobre la pérdida del planeta llegaron a Terra, donde tanto el fabricador general de la Depthus Mechanicus como los Altos Señores de Terra decretaron que los Ultramarines debían regresar a Damnos y erradicar la amenaza necrona de una vez por todas. 25 años estándar después del incidente de Damnos, esta orden imperial fue llevado a cabo por Marneus Calgar, contando también con los efectivos de la Death Watch de Lazarius. El señor del capítulo de los Ultramarines no estaba satisfecho con el decreto del imperio, porque sabía que su segunda compañía se había enfrentado solo a una fracción de los necrones despiertos en Damnos. Una vez que regresaran al planeta, los Ultramarines se enfrentarían a toda la fuerza de un mundo tumba necron, y se arriesgarían a la muerte de cientos astartes si esto pasaba. No obstante, Calgar sabía que los Altos Señores de Terra tenían razón, y que los necrones debían ser derrotados si el imperio alguna vez quería conocer la paz. Con el historial de los Ultramarines manchado por la acción en Damnos, era su deber desterrar a los fantasmas del pasado. Al escuchar esto, Calgar mandó a la primera, segunda, tercera, quinta y sexta compañía de los Ultramarines para ir directamente a la campaña de Damnos. Y por supuesto, Kato Sicarius volvió a intervenir. Se dice que durante los preparativos para el asalto, el capitán de la segunda compañía entrenó tan duro que luchó con la furia de un poseso, durmiendo directamente en las jaulas de combate. Y antes de que terminara el mes solar, los ejércitos y las flotas de Calgar se habían reunido, y los marines espaciales estaban listos para la batalla. Además, Sicarius recibió una granada de vórtice del sargento de la Guardia de la Muerte, Davini Mocles, de quien se rumoreaba que era un viejo amigo y excompañero del escuadrón. El viaje a Damnos fue peligroso, y el señor del capítulo dependió de varias artimañas y distracciones para llevar a sus guerreros sanos y salvos a la superficie. Cuando los Necrones descubrieron la verdadera ubicación de las naves de guerra ultramarines, las flotas Astartes estaban en condiciones de lanzar sus cápsulas de desembarco. La primera oleada consistió en cápsulas de desembarco vacías con el fin de distraer las baterías de armas defensivas Gauss. La segunda, no obstante, representó el verdadero asalto, que llevó a cientos de marines espaciales al corazón del complejo del mundo tumba. Su objetivo era destrozar los núcleos piramidales que controlaban la red eléctrica necrona y tratar de hacerlo antes de que las fuerzas imperiales fueran abrumadas. Sin embargo, un factor que no tuvieron en cuenta fue la encarnación física de un cetán contenido dentro de una bóveda teseráctica. Se determinó que este lugar era la verdadera fuente de poder de los Necrones, y debía ser neutralizada si las fuerzas imperiales querían tener algún tipo de posibilidad. A pesar de todo el poder ejercido por el asalto imperial a Damnos, Marneus Calgar se sintió como un duelista destrozado por un enemigo superior en una jaula de entrenamiento. La lógica de batalla de los Necrones resultó impecable, ya que si lo combinamos esto con la inteligencia maestra que tienen, se anticipaban en todo momento a los movimientos de Calgar. Gracias a un escudo de energía que se emitía desde la bóveda, cada descarga de plasma y explosión de fusión empleada contra los moneditos Necrones se disipaba inofensivamente. Esto le dio una enorme ventaja a los Necrones. Dado que los Senos habían logrado analizar la doctrina de batalla de los ultramarines, Marneus se dio cuenta de que debía intentar una estrategia completamente distinta. Asaltando las filas de los inmortales Necrones, guerreros de élite de estas dinastías, el señor del capítulo saltó sobre la base metálica de un pilongaus, desplazándole para que éste impactara contra los escudos de energía de la necrópolis flotante. Con un destello de luz cegador, la energía del escudo que protegía al complejo se abrió de par en par, revelando al semidios enfurecido que estaba aprisionado en su interior. Esta criatura estelar se elevó sobre el ejército Necrón, y lo primero que hizo fue matar por igual tanto a Necrones como a Marines Espaciales. No debemos olvidar que los fragmentos de Zetán albergan un odio terrible a los Necrones, porque éstos fueron capaces de derrotarlos y también de aprisionarlos. La primera víctima del Zetán fue el Señor Supremo, al cual apodaban el Eterno. El dios de las estrellas lo aplastó con una facilidad terrible, transformando la Tierra alrededor de su forma metálica en un puño de gran tamaño. El Señor Necrón, no obstante, desapareció de la realidad buscando acudir directamente a su guarida subterránea. Pero en las profundidades de la Tierra, los miembros supervivientes de la Death Watch habían alcanzado su propio objetivo. El líder Necrón se retransportó de regreso a su sarcófago cableado justo delante de los miembros de la Death Watch. Desafortunadamente para este jerarca, el excelente equipo de Astartes reemplazó sus motores de revivificación con cargas de fusión, procediendo a convertir al Señor Necrón en átomos. De regreso a la superficie, los senos se tambalearon por la pérdida de su líder y de los programas de comando de inteligencia artificial que habían gobernado cada una de las acciones de estos soldados. Y mientras el dios estelar se encargaba de destrozar tanto a los Necrones como a los ultramarines, el Capitán Sicarius se batía en duelo con el Señor Necrón de los Desollados. Después de clavar su espada de energía en el torso del poderoso Necrón, Sicarius reunió 25 años de ira y frustración en el último estallido de fuerza. Desabrochó la granada de Vórtice y la activó antes de lanzársela al semidios en la cabeza. La granada detonó y se encargó de arrastrar al Cetán hacia la disformidad. Sicarius sintió un gran alivio en ese momento, al darse cuenta de que tanto él como los ultramarines habían sido redimidos. Durante los siguientes días solares, el Imperio eliminó a los Necrones supervivientes con sombría eficiencia. Los complejos del mundo tumba fueron vaciados y se derrumbaron, y se trató de encontrar a cualquier tipo de estos senos para acabar con él. En el año 999 del milenio 41, el primarca ultramarine Robot Gilliman resucitó en Macrach gracias a los esfuerzos de la Cruzada Celestina, formada por los supervivientes de la caída de Cadia. Cuando Gilliman inmediatamente tomó medidas para recuperar el liderazgo tanto de los ultramarines como de su antiguo Imperio Estelar, Sicarius jugó un papel clave en la campaña del primarca para liberar todos los mundos. Como tal, Gilliman reunió una fuerza selecta de los hermanos de batalla de la primera, segunda y tercera compañía de los ultramarines, y le dio el honor a Cato Sicarius de estar al mando. Durante la Cruzada Terrana, Sicarius recibió el honor de servir como comandante de la Guardia Victrix del primarca, una formación de élite de ultramarines. Elegidos personalmente por el primarca, la Guardia Victrix eran marines veteranos con innumerables siglos de experiencia en combate, y no teniendo ningún tipo de miedo a ningún enemigo. A lo largo de la Cruzada, la destreza en combate y la fe incrementable de Sicarius ayudaron a las fuerzas imperiales de la Cruzada en todas sus pruebas y viajes a través de la disformidad. Finalmente fueron arrojados mediante un gran ritual al Malestor, ya que Magnus el Rojo había previsto que Robot Gilliman iba a dar estos pasos. Los supervivientes de la Cruzada Terrana finalmente llegaron al sistema solar en la Luna, y gracias a un combate magistral, los ultramarines junto a la ayuda de las Hermanas del Silencio fueron capaces de derrotar al rey carmesí. Al final de esta epopeya galáctica, Sicarius fue uno de los pocos personajes imperiales que consiguió sobrevivir a la Cruzada Terrana. Allí, ante la Puerta de la Eternidad del Palacio del Emperador, Gilliman se encontraría con su padre por primera vez en 10.000 años estándar, aguardando Sicarius en su puesto con la Guardia Victrix hasta que el primarca regresó. Mientras el primarca de los ultramarines organizaba lo que se convertiría en la Cruzada Indómitus, la Gran Grieta desgarró la galaxia. Temiendo por ultramar, Gilliman envió para salvaguardar su reino a gran parte del grupo de trabajo de los ultramarines y con ellos a sus capítulos sucesores primaris. La pequeña armada comandada por el capitán Sicarius y apodada la Flota Vengadora se topó con una tormenta disforme extraordinariamente fuerte que dañó significativamente la flota. Sicarius hizo señales a cada una de las naves para que regresara Macragh y la interferencia fue tan grave que temió que muchos no recibieran esta información. El crucero de ataque del propio Sicarius, la voluntad del emperador, todavía estaba en la disformidad cuando el Astronomicon se desvaneció. En medio de los maremotos de energía psíquicas que cayeron en cascadas aleatoriamente a través de todos los sistemas estereales de la galaxia, se recibió una última transmisión de la voluntad del emperador. El mensaje fragmentario iba acompañado de imágenes inquietantes y solo se pudo aclarar una frase, han roto el casco, están aquí. La mitad de la Flota Vengadora finalmente llegó a Ultramar, trayendo consigo su preciado cargamento de soldados para ayudar contra cualquier ofensiva. Aunque Sicarius fue considerado desaparecido en combate, por supuesto, todavía se le esperaba, aunque tuvieron que poner al mando de la segunda compañía de los ultramarines al capitán Acheran. Sin embargo, Sicarius escapó más tarde de la disformidad y pudo unirse a la cruzada Indómitus de Robot Guilliman para estabilizar el imperio. Mientras la cruzada luchaba para salvar los mundos dentro del Imperio Nihilus, Guilliman tomó a Sicarius bajo su protección, ya que el obstinado capitán le recordaba al Primarca a uno de sus otrora más emblemáticos marines espaciales, Eoniciel. Este ultramarine fue muy famoso por su gran capacidad de adaptación y pensamiento poco ortodoxo. Guilliman pasó una cantidad considerable de tiempo durante la cruzada Indómitus en un intento de convertir a Sicarius en algo más que en un simple guerrero. Robot buscaba entrenarle en el arte de gestionar un estado y de ser un líder increíble. Cuando Robot Guilliman finalmente puso fin a la cruzada Indómitus, Sicarius estaba entre las fuerzas que el Lord Comandante del Imperio llevó consigo para ayudar al Reino de Ultramar, el cual había estado atrapado durante años en un conflicto conocido como las Guerras de la Plaga. Sicarius, que sufría la culpa del superviviente y cierto grado de trauma mental por su experiencia y la disformidad, permaneció al mando de la Guardia Victrix de Guilliman. Aunque sus compañeros ultramarines se alegraron mucho al saber que Cato Sicarius estaba de vuelta, la segunda compañía tenía ya un capitán. Y por el momento no sabemos si Sicarius va a retomar el mando de esta compañía o le van a asignar otro tipo de tarea distinta. Y nada más, con esto llegamos al final del episodio de hoy, el cual espero que hayáis disfrutado. Quiero agradecer el apoyo también a la gente que me apoyáis tanto en YouTube como en Patreon y por supuesto a la tienda patrocinadora, a Kingdom War Games. Así que nada más, con esto me despido, espero que paséis un buen día y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!